Yo voy a estar contigo en todo momento, así que tú relájate y sigue mi voz. Para hacer esta meditación puedes sentarte en una silla, un sofá o un sillón. Lo más importante es que en todo momento sientas bienestar, así que siéntate en la forma que te resulte más cómoda. Puedes apoyar la espalda cómodamente si quieres y también puedes reposar tu cabeza. Y puedes poner un cojín detrás de tu espalda o bajo tus pies, tú decides. Mientras vas encontrando tu postura cómoda, suelta toda rigidez, afloja tus músculos y reposa. Muy bien. Ahora cierra los ojos y comienza a respirar tranquilamente de la siguiente forma. Inhala por tu nariz, permitiendo que tu barriga se llene de aire y exhala por la nariz o por la boca, como tú prefieras. Es así de simple. Inhala por tu nariz, llena tu vientre de aire. Y exhala. Muy bien. Simplemente permite que tu cuerpo respire por sí mismo, a su propio ritmo. No importa si tu respiración es corta o larga. Permite que tu respiración sea tal y como es. Lo estás haciendo muy bien. Con cada exhalación, siente como tu cuerpo se relaja más y más. Tu respiración te libera de la tensión acumulada en tus músculos. Enfoca toda tu atención en tu respiración. Qué bien se siente el aire fresco que inhalas. Y qué bien se siente el aire cálido que exhalas. Es completamente normal que te distraigas. Tu mente siempre se va a distraer. Va a saltar de pensamiento en pensamiento, como un mono salta de rama en rama. No pasa nada. Cuando te des cuenta de que te has distraído, simplemente regresa a la respiración. Eso es todo. Si tu mente se distrae mil veces, tú la traes de vuelta al cuerpo otras mil veces sirviéndote de la respiración. Eso es. Déjate llevar por la suave cadencia de tu respiración, que mece tu cuerpo como las olas del mar. No hay nada que hacer. Ningún lugar al que ir. Ahora, para conectar más profundamente con la presencia, voy a pedirte que repitas interiormente, en silencio, la siguiente afirmación. Este momento es perfecto, tal y como es. No le falta nada. No le sobra nada. Repítela otra vez. Este momento es perfecto, tal y como es. No le falta nada. No le sobra nada. Una vez más. Este momento es perfecto, tal y como es. No le falta nada. No le sobra nada. Muy bien. Sigue respirando. En este instante de pura conciencia, te das cuenta de que para abrir una nueva etapa en tu vida, un nuevo comienzo, debes soltar esas pesadas cargas que arrastras y que solo detienen tu crecimiento. Puede que sean patrones de pensamiento, relaciones insatisfactorias, inseguridades, dependencias, heridas abiertas, comportamientos perniciosos. Sea lo que sea eso que necesitas sanar y dejar atrás, la mejor forma de lograrlo es hacer las paces contigo. Ponerle fin a tanta tensión interior y resistencia para empezar a aceptarte con tus luces y con tus sombras. Así que para crear desde dentro este sentimiento, voy a pedirte que repitas interiormente esta afirmación. Me acepto profundamente, completamente, tal y como soy. Repítela otra vez. Me acepto profundamente, completamente, tal y como soy. Una vez más, me acepto profundamente, completamente, tal y como soy. Eso es. Sigue respirando. Siente esta aceptación. Lo hiciste lo mejor que pudiste de acuerdo a tu nivel de conciencia. No podías haberlo hecho de otra forma. Sé consciente de esta verdad y acéptala ahora. Muy bien. Ahora voy a pedirte que enfoques tu atención en eso que quieres soltar y dejar atrás. Mientras respiras, trae ahora a tu conciencia todas esas cosas de las que deseas desprenderte porque ya no te ayudan a convertirte en la persona que quieres llegar a ser. En esta meditación estás dando el primer paso para soltar todo eso que te ata y te oprime. Estás aquí porque sabes que tú puedes lograrlo. Solo tú puedes cerrarle la puerta a lo viejo y abrirle la puerta a ese futuro luminoso que te está esperando. Depende de ti y vas a lograrlo. Siente esta posibilidad de cambio. Respírala. Eso es. Para afianzar este sentimiento, repite interiormente la siguiente afirmación. Aquí y ahora cierro una etapa y me abro a todo lo bueno que la vida tiene preparado para mí. Repítela otra vez. Aquí y ahora cierro una etapa y me abro a todo lo bueno que la vida tiene preparado para mí. Una vez más, aquí y ahora cierro una etapa y me abro a todo lo bueno que la vida tiene preparado para mí. Sigue respirando. Sigue respirando calmadamente, pausadamente. Confía en tu capacidad para soltar lo que te daña y para construir un nuevo futuro. Siéntete en paz cerrando este ciclo y comenzando una nueva vida. Todo lo que has vivido ha servido a su propósito y ha estado bien. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante, recorriendo tu camino hacia nuevos horizontes. Respira y siente la plenitud de este momento. Siente como la vida ya está llevándote gentilmente hacia tu verdadero destino. Todo está bien. Te sientes bien. Inhala calidez y ternura. Siente como tu cuerpo se llena de amor con cada inhalación. Y exhala aceptación y amabilidad. Siente como irradia ese amor hacia el mundo con cada exhalación. Ahora, lentamente, abre tus ojos. No te muevas todavía. Sigue respirando con tus ojos abiertos. Tómate un momento para apreciar lo bien que te sientes. Ahora, estírate lentamente, sintiendo el movimiento. Estira tus brazos, tus piernas, tu espalda. Mueve tu mandíbula y tu cuello. Y hasta aquí esta meditación. Muchas gracias por tu presencia y nos vemos muy pronto.